Señor, estás aquí, en mi corazón, muy dentro de mí. Señor, estás aquí, en mi corazón, muy dentro de mí. Señor, estás aquí, en mi corazón, muy dentro de mí. Yo sé que estás aquí, tu presencia es real. Te amo, te adoro, te alabo, mi Señor. Te amo, te adoro, te alabo, mi Señor. Señor, yo creo en ti, y hoy tu presencia la siento en mí. Señor, yo creo en ti, y hoy tu presencia la siento en mí. Yo sé que estás aquí, junto a mí. Yo sé que estás aquí, tu presencia es real. Yo sé que estás aquí, tu presencia es real. Te amo, te adoro, te alabo, mi Señor. Te amo, te adoro, te alabo, mi Señor. Te amo, te adoro, te adoro, te adoro. Gracias por ver el video.